¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te has bebido el bar entero? ¿Ustedes bebidas? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! 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 No quiero tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Qué haces? ¿Cómo te voy? ¿Cómo te quedes? ¿Cómo te quedes? ¿Cómo te quedes? ¿Alguien de casa? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No fucking way This just keeps getting worse You can't do it! But you can't do it! You can't do it! You can't do it! Where are you going? You can't do it! You can't do it! This is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter. Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Let myself out. Let myself out. Go. kin. Get off the cliff for this money. Don't mess. Joeесте' Let him know what the fuck was? Get down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Detrás de ti! ¡Inventil! ¡Arriba eso! ¡Detrás de ti! ¡Inventil! 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 La campana... ...hay que obedecerla. Él nos invoca... ¡Inventil! Tenemos... ...que servir... ...a Lord Sadler... ...todopoderoso. ... 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 ¿Dónde está todo? ¿Bingo? ¿Dónde está todo?